Hola, les hablan Abel y Fiona. Bienvenidos a nuestro podcast, El Cuento de Roma. Episodio 6, Numitor y Amulio. Bueno chicos, vamos a empezar nuestro episodio 6, Numitor y Amulio, pero antes de eso vamos a repasar muy brevemente al padre y al abuelo de Numitor y Amulio. El abuelo se llamaba Aventino y fue el que, según dicen, murió en el monte Aventino. Si el monte tomó su nombre o si él tomó el nombre de esa colina de Roma, no lo sabemos exactamente. Hay varias versiones, de eso voy a leer un poquito más tarde. El hijo de Aventino era Proca, un muy buen rey. Rigió desde el 817 a.C. hasta el 794. En otra ficha que tengo preparado aquí, el 794 fue bastante decisivo para la historia de los reyes de Alba Longa. Proca, hijo de Aventino, muere en el verano del año 794 y, a diferencia de los demás, deja dos hijos. Ahora, no sé si los otros habrán tenido dos hijos o no también, pero aquí es la primera vez que surge una lucha interna por el trono de Proca. Él tiene dos hijos, el mayor se llama Numitor, el menor se llama Amulio. Se llevan apenas dos años en edad. El hijo menor, Amulio, va a arrebatar el trono de Alba Longa unos años más tarde, si hemos de creer las ciertas fuentes literarias que no son muy históricas, eso ya lo saben, y lo va a hacer con la ayuda de un ministro llamado, atención aquí, Félix Píctor. Aquí tenemos una gens nueva. También sabemos que un Fabio, un quinto Fabio Píctor, miembro de la gens de los Fabios, va a ser uno de los primeros historiadores que escribían en lengua latín y antes de las guerras, antes del final, por lo menos, de las guerras púnicas. Este, Píctor, no es un Fabio. Los Fabios aparecen un poquito más tarde, pero es en varias fuentes, y como digo, no muy históricas, la persona que le ayuda a Amulio quitarse de encima a Numitor. Numitor es echado, no lo mata porque no lo considera muy demasiado, digamos, no lo considera como un riesgo para su trono, pero sí considera al hijo o hijos, y repito aquí, hijo o hijos de Numitor, a ellos sí los considera un riesgo, y a cualquier proveniente, cualquier persona que nazca de la hija de Numitor. Entonces, Numitor, según la historia, tenía o un hijo o dos, entre Dionisio de Alicarnaso, Tito Livio y otros escritores, que lo voy a leer un poquito más tarde, que no están de acuerdo, y ni siquiera están de acuerdo con el nombre del hijo de Numitor. Algunos lo llaman lauso, L-A-U-S-O, otros lo llaman ejestes, que en latín es aegestes, así como muchas palabras en latín llevan una A y una E pegada, incluso la palabra César. Esa es una letra muy latina, que no la tenemos en el idioma castellano ni el inglés. Sí existió en la Edad Media como letra, pero después fue desechada. Egesto o lauso fue matado por Amulio, y por supuesto de eso también vamos a leer un poquito más tarde, porque la mejor historia de todo eso la ofrece Dionisio de Alicarnaso, de fuentes históricas, pero yo también tengo una fuente literaria, o sea, una novela que, cuidado, no estoy promocionando novelas aquí, que yo leí hace mucho tiempo, y que cuenta muy en detalle la historia de Numitor, cómo murió el hijo, cómo creció Ria Silvia y todo eso. Así que ese libro, que se llama Los brazos de Quirino, no lo pude conseguir en español, ni siquiera en el internet. Lo leí en inglés hace muchos años, pero me encantó, me encantó. Ella escribe, está, es una mujer de Australia, creo, y escribe novelas históricas de los reyes de Roma, o sea, los reyes mitológicos. Entonces, escribió un libro de Rómulo, un libro de Pompilio, un libro de Hostilio, Tulo Hostilio, y acaba de editarse el cuarto libro de ella, el libro acerca de la vida de Ancomarcio. Históricamente es sorprendente, es sorprendente como es, muchas veces se basa en verdades, pero por supuesto es una novela. Otro cuento. Entonces, ¿qué más tengo en la ficha? Aquí, este mismo Félix Píctor será la persona que pondrá, que puso a los infantes Rómulo y Remo en un canasto, esa historia es súper famosa, y los dejará a la orilla del río Tíber, que en aquel momento estaba inundada. Y voy a ver si prendo la cámara de arriba para que vean, estas son las cubiertas de los libros de esta autora. Hoy solamente trato de este libro, es más, estoy leyendo el segundo libro, el tercero y el cuarto a lo mejor lo leen en el futuro, con el podcast a lo mejor ni siquiera tenga tiempo. Pero este libro sí lo leí y consta de cuatro libros con cuatro diferentes voces. En otras palabras, el primero de los libros es la voz de Rea Silvia, como una niña. El libro empieza donde ella tiene seis años de edad y todo lo que va sucediendo, que es la parte como vamos a cerrar este episodio, con la primera mitad de este libro. La segunda mitad en nuestro episodio siguiente, es decir, nuestro episodio siete, que se llama Rómulo y Remo. De Rómulo tenemos dos episodios más. Tenemos el rapto de las Sabinas, episodio ocho, y después también vida y muerte de Rómulo y Remo. Entonces, vamos a primero leer fuentes históricas de Aventino, de Alba Longa, pero a medida que lo voy leyendo, lo voy a ir traduciendo, porque lo tengo impreso en inglés. Esto no va a ser, repito, no va a ser un monólogo, va a ser un análisis. Ahora, el análisis empieza de esta manera. Aventino, el que murió en el monte Aventino, iba muy a menudo a ese monte. Y una de las razones es que él frecuentaba el templo de Hércules que estaba en ese tiempo entre el Aventino y el río mismo, en una pequeña parte que estaba un poquito más alta, que fue un templo erigido por aquel, probablemente se acuerdan, legendario rey de los Arcadios, llamado Evandro. Un templo redondo en forma a Hércules y Aventino, como estaba cerca de ahí, iba al templo y al monte. La muerte, la razón de la muerte exactamente no se sabe, pero existen diferentes versiones. Un hombre llamado Servio, que fue un analista de los libros de Virgilio, él analizó y escribió sus análisis de la Eneida, dice que en el libro 7 de la Eneida misma, Virgilio menciona a un Aventino, pero lo menciona como un rey aborigen de la gente que vivía en esos pagos, y que fue matado y enterrado en el Aventino. Por supuesto, surge inmediatamente la especulación, y esto no será un error, o estamos hablando de dos personas, o es la misma persona y qué es lo que pasó aquí. Servio continúa, el Aventino es una colina en la cercanía de Roma, se acepta que el nombre aparentemente viene de los pájaros o aves, que como el Aventino tenía una caída un tanto fuerte hacia el río, las aves que venían por el río subían ahí, y en esa barranca ponían sus nidos. Entonces, aves, Aventino, esa es una versión. Pero, otros historiadores y analistas, obviamente dicen que eso no es posible, que si bien las palabras coinciden, eso no es posible. Sobre todo, Barro se puso a protestar en cuanto a eso, porque él dijo que el Aventino obtuvo su nombre porque los sabinos, después de lo que vamos a ver en nuestro episodio, el rapto de las sabinas, ellos aceptaron, cuando Tito Tasio, el futuro rey de los sabinos, aceptó, después que hicieron la paz con los romanos y todo eso, cuando él aceptó llevar su gente a Roma para que vivan juntos, porque, bueno, ya las mujeres ya estaban ahí, entonces que vengan los padres y los hermanos también, Rómulo les ofreció la colina del Aventino, y que ellos fueron los que renombraron esa colina porque en el lugar donde ellos vivían, había un río llamado Aventus que o les recordaba del paisaje o era porque ese río era especial para eso. De todas maneras, Aventino murió en el monte y fue enterrado en el monte Aventino y su hijo Proca, uno de los mejores reyes de estos míticos reyes de Alba Longa, fue muchas veces al Aventino. Ya había gente viviendo, pero por supuesto ni cerca de ser un pueblo. Y aquí viene una pregunta. Antes estaba la ciudad de Palantium, o sea, Palantio, que fue fundada por los Arcadios, por Evandro y su hijo Palantes, y esa ciudad, o no sé si podemos llamarla ciudad, estaba en el Palatino. Y bien sabemos que el Aventino y el Palatino se miran una a la otra. Hoy tenemos lo que sería el circo máximo entre medio, como una quebrada entre el Palatino y el Aventino. El Palantium, o sea, esa ciudad, gente vivía ahí, arriba. Y no es baja, porque tenía en una de las puntas del Palatino, tenía 40 metros, en la otra sí bajaba levemente, hasta unos 25 metros, y de ahí bajaba. Era como una torta en el medio de la llanura pluvial del río Tíber. La otra torta, el Aventino. Por supuesto que la torta era rectangular y no era torta, pero lo que quiero decir es que gente vivía ahí. Y no exacto, sabemos bien que el agua del río Tíber no siempre era limpio para uno beberlo. Primero, había demasiado barro, sedimiento, y segundo, había animales que no son pescados, sino esos víboros, ahora en inglés se llama eels, E-E-L. Me voy a tener que fijar cómo se dice eso en español, no me acuerdo ahora, que andaban por un río. Y eso hacía que el agua fuese bastante insalubre. Si bien, no digo que nadie tomaba el agua, pero no era la más salubre. Lo que hacían, tanto en el Palatino como en el Aventino, y hasta me animo a decir en el Capitolino también, era encontrar pozos. Entonces, ¿cómo sería posible que puedan encontrar pozos encima de esas pequeñas colinas? Y la respuesta es, esto no es, repito, esto no lo leí, es simplemente deducción mía, y por supuesto, si creen que esto es equivocado, pues pónganlo como comentario o en mi canal de Discord, que ahora nuestro pequeño canal de Discord ya tiene como 30 y pico de miembros. Vamos a ver, vamos a ver de paso si alguien me mandó saludos. Sí, tengo a Aldo mandándome saludos desde Arequipa, en Perú. Gracias Aldo, un saludo a ti también, y gracias por ser nuestro Patreon y por apoyarnos. Bueno, entonces, volviendo al tema, ellos tenían pozos de agua en colinas, y esos pozos no existían en la parte baja. O sea, sí había pozos en las colinas que eran de material un poquito más duro, ya vamos a ver qué tipo de material, vamos a eso, que hacía posible que la gente viviera sobre las colinas, pero era más difícil vivir abajo. Y aquí me temo que tengo que ir un poquito para atrás, pero no hacia Troya, sino a la historia geológica de esa parte de Italia. Esa parte de Italia central, no Toscana, no la parte de Trulia, sino la parte de Lazio, hasta Campania, si uno se fija en satélite, en fotos de satélite, en fotos de lo que sea, está llena de cráteres, están llenas de cráteres, el lago Regilo, era un cráter, Alba Longa, es un cráter inmenso con otro cráter adentro, para el lago albano, las montañas albanas, que van como un semicírculo, porque calculo que el tiempo y la lluvia y la intemperie hizo más suave la otra mitad, pero todo eso era un cráter, desde el monte albano, que unos 900 metros de alto, hasta el monte álgido, donde Cincinnati, va a tener su tremenda victoria en el monte álgido, eso es un cráter, el lago Nemorensis es un cráter, el lago de Juturna es un cráter, y eso significa, ah, cuidado, estos no son cráteres que vienen de afuera, digamos, del espacio, o sea, asteroides, no, no, esos son cráteres volcánicos, ahora, eso significa, cualquiera que estudie un poquito de geología, sabe que eso hace que las rocas abajo, sean de origen volcánico, o sea, ígneo, ígneo, significa cristalizado y duro, entonces, esas montañas, las que estaban, digamos, de una consistencia, de una consistencia más dura, hacían que adentro había agua, y por supuesto, nosotros sabemos que esa es la naturaleza de los acuíferos, cuando llueve, el agua cae, ¿y qué es un acuífero? El agua cae, va cayendo, de a gotitas va cayendo, y pasa, digamos, la primera capa, no sé, digamos, tierra negra, como lo llaman en Argentina, tierra negra, absorbe, deja pasar esa agua, y llega otra capita, un metro más abajo, otra capa, no sé, podemos llamarla tierra colorada, o lo que sea, la siguiente capa, en otros lugares, habrá una capa de arena, o habrá una capa de piedritas, mezcladas con algún tipo de tierra, y sigue yendo, y siguen cayendo, y esas gotitas, siguen cayendo, hasta que, por ser de origen, hasta que lleguen a un, a un layer, una capa, de origen ígneo, que le dice al agua, ah, ah, ya más para abajo, ya no va, y eso hace, que, por supuesto, al pararse, el agua se empieza a amontonar, eso es un acuífero, y entonces, esos acuíferos, aparecían, en las, en esas tortas, donde yo decía, pero no, en la parte llana, de la, digamos, de la planicie fluvial, donde el tíber, iba como una serpiente, y que a veces cambiaba de curso, porque, sí, de paso, dicho sea de paso, el tíber cambió de curso, un montón de veces, antes de que Roma existiese, y hasta una vez, durante la monarquía de Roma, hasta que los romanos, no, digamos, no acorralaron, el curso del río, para que no pudiese hacer eso, ok, entonces, esa roca ígnea, hacía que hubiese acuíferos, y eso le daba pozos, arriba, para que la gente viva, el problemita, de esos pozos, era, que no eran grandes, el, si usted toma la, digamos, ya que estamos diciendo, la torta, del, del palatino, esa torta, iba rectangular, en forma, unos 400, o 450 metros, de un lado, y unos, no sé, o 300 metros, hacia el otro lado, ahora, eso significa, que, ¿cuánta gente puede vivir? Veamos, en el tiempo del imperio, el palatino, o sea, esos 400, eran los palacios, el palacio de Augusto, el palacio de Tal, de Domiciano, de bla, 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 uno atrás de otro, que, por supuesto, un día vamos a leerlos, exactamente, quién era de, el vecino de quién, hoy por hoy, lo dejamos así, pero, más de, un par, de miles de personas, encima del palatino, no podían vivir, no por el espacio, si uno se puede, destruir un poquito, pero, porque el agua, no alcanzaba, existían pozos, pero no daban, para, tanto, la otra razón, que yo, y repito, eso es todo, solamente, razonamiento, propio, no leí eso, pero, la otra prueba, de que, tuvo que haber, agua, en esas colinas, era, que cuando, los sabinos, después del rapto, que, repito, lo vamos a ver, en dos episodios más, llegan, y se apoderan, del, capitolio, de la colina del capitolio, tanto el arx, como la otra parte, ellos, eso no se resolvió, en un día, eso duró semanas, y digo yo, como hubiesen que, los romanos, Rómulo, andaba por ahí, alrededor, con sus tropas, y todo eso, y no podían subir, y como hacían, en ese entonces, no había acueductos, es porque había, agua arriba, ahora, volviendo al tema ese, eso es algo, que Proca, el rey Proca, realmente, intensificó, él hizo, que se, que se encontraran, más, pozos, en esas colinas, no porque planeaban, nadie, nadie planeaba eso, además, la ciudad, que hizo, este, Evandro, eso ya eran ruinas, Evandro, cuando, cuando Evandro muere, Palantes muere, el turno lo mata, ustedes se acuerdan, ya esa, eso queda en como en derrumbe, esa civilización, esa mini civilización, desapareció, estamos 500 años, más tarde, ¿no? Pero, gente si vivía, la prueba tercera, es que, Faustulo, el hombre que encontró, a los dos bebitos, Rómulo y Remo, también vivía ahí, ¿y por qué sabemos eso? Porque, la estatua, que romanos, le erigieron, a su esposa, a, algunos dicen, la loba, que se llama, Aca Laurentia, que, que actuó como madre, de Rómulo y Remo, de hecho, ellos no sabían, que, que, Aca no era su madre, hasta que no se enteraron, de donde realmente provenían, entonces, él vivía en esa colina, y ellos no bajaban, porque había, cuevas, por un lado, y por otro lado, había bandidos ahí, había muchos bandidos, eso lo sabemos, porque, Rómulo y Remo, se hicieron socios, de esos bandidos, con algunos de ellos, para robarle, a otros bandidos, aquí había una, una, un mundo, un mini mundo entero, de bandidos, que luchaban entre sí, y, todo el mundo, también, no todo el mundo, pero muchos saben, que dicen, que Rómulo, le robaba, a los bandidos, para devolvérselo, a la gente, y digo yo, que gente, eso significa, que había gente, viviendo ahí, y si viven ahí, encima de las montañas, encima de esas colinas, es porque había agua, Proco, hizo eso, y bueno, Proco, reinó, hasta, volviendo al tema, hasta el 794, y, tuvo dos hijos, Amulio y Numitor, y, otra vez, aquí habla del, del tema, del nombre, de Proco, Proco, aparentemente, viene de la, y aquí tengo que abrir el mapa, para los que están viendo en YouTube, voy a lentamente, jalar mi mapa, desde Roma, hacia el sur, casi, casi, volvemos a Kumae, y, por un momento, vamos a, volver, a la parte, donde Eneas, visitó, a la Sibila, de Kumas, o Kumae, no sé por qué, a mí me gusta decir, Kumae, más que Kumas, y aquí, frente, a la ciudad de Kumas, existen, tres, pequeñas, islas, Proquita, Vivara, y Pitecusae, o, en español, Pitecusas, Vivara, y Prócita, o Proquita, la verdad, no sé si leer la C-H, como K, o como S, Proquita, o Prócita, pero, el nombre de Proco, viene de ahí, de esa isla, y, ¿quién era Proquita? Proquita, era una de las, parientes, de Eneas mismo, que huyó con Troya, por supuesto, eso también estaba en libro 7, en el libro 7, ella falleció, un poco después de que él visitó el inframundo, que es algo que vimos en nuestro episodio 3, obviamente, hubo tantas cosas que pasaron en ese episodio, que realmente no pude meter todo ahí, de todas maneras, Proco, aparentemente, tiene su nombre, porque a la gente le gustaba darse nombres de gente, que lo vinculase con la mitología de Troya, ahora sí, vamos a Numitor, en la mitología romana, el rey Numitor, de Alba Longa, a ver un poquito, voy a poner esto aquí, voy a cambiar esto, el rey mitológico de Alba Longa, era el abuelo materno de Rómulo, y su hermano mellizo Remo, hijo de Procas, o Proca, dicho sea de paso, hay gente que lo llama Proca, Proco, o Procas, o sea, tres diferentes pronunciaciones, y en inglés también hay Procas, con la U-S, vaya, de todas formas, aquí dicen, y estas son fuentes oficiales, dicen que su hijo se llamaba Lausos, y aquí puse un signo de pregunta, ¿por qué Lausos? porque yo lo tengo como gesto en otras partes, también tenemos otro dato, que no coincide en todos lados, él murió en el 794, a ver si tengo la ficha por aquí, él murió en el 794, y obviamente, cuando un rey tiene un hijo, aquí no hay ninguna demora, el hijo toma el trono, y ya está, pero, dicen que Amulio tomó el trono ese mismo año, eso yo tampoco lo creo, primero que nada, Numitor era una buena persona, era muy querido por el pueblo de Alba Longa, si bien Alba Longa no era una ciudad, yo estimo que sí tenían unos 5, hasta, yo diría, 8000 habitantes, era un pueblito grande, no mal para esa época, pero Numitor no era odiado por el pueblo, en realidad, el pueblo entero sabía que Amulio era el que tenía el corazón envenenado, como se dice, yo considero firmemente, que eso, eso, repito, esa es otra deducción propia, yo considero que Amulio se tomó su tiempo, y que eso no pasó en el 794, o sea, la revuelta al trono, sino, que pasó o dos, o tres, o cuatro años, a lo mejor hasta cinco años más tarde, y no, y no me baso en el libro de la novelista esa, ella también afirma, la posibilidad de que Amulio haya tomado el trono después, sino que me afirmo en la lógica, de que Numitor, una vez que su padre, Proca, falleció, él tenía festividades, se sabe que él asistió, y atendió, y hizo muchas cosas en Alba Longa, que no hubiese podido hacer, si él no hubiese sido rey primero, así que Amulio no lo hizo en el mismo, ni siquiera en el mismo, o sea, por supuesto que no en el mismo día, pero ni siquiera ese mismo año, ok, pero de todas maneras, si usted va a, no sé, Wikipedia o cualquier lado, dicen que Amulio tomó el trono inmediatamente, y que mandó a matar a su hijo, la, la historia de Dionisio, lo dice un poquito más claramente, veamos lo que dicen primero, de Amulio, estamos introduciendo nuestros personajes, y después, vamos a ver, la historia de Dionisio de Alicarnasor, y después el cuento, de esa autora australiana, y el libro, Los brazos de Quirino, entonces, de Amulio, dicen que, mató al, hijo de Numitor, cuando ese hijo fue de casa, aparentemente Numitor, ese hijo, ya sea a Lauso, o a Egeste, le encantaba la casa, oh, dicho sea de paso, algunos dicen que tenía dos hijos, ok, que tenía tanto a Lauso, como a Egeste, y, que lo mató, cuando iban, que fue una, que fue una emboscada, fue de casa, y, cuando no volvió, a la tarde, con sus, ya les dije, cuando un rey, o el hijo de un rey, iban de casa, por supuesto, que llevaban siervos, y, mucha gente, acompañándolo, y bueno, ese día, no volvieron, sale el rey, a buscarlo, vuelve tarde a la noche, o casi a la madrugada, del otro día, con el cuerpo, de su hijo, lo encontraron ahí, más otros, más todos los demás, o sea, todo el mundo fue asesinado, y quemado, y, por supuesto, que, Numitor estaba fuera de sí mismo, no podía ni coordinar, y, en la historia, de la australiana, los brazos de Quirino, Rea, quien es la voz, de la primera parte, de las cuatro partes, de ese libro, hoy vamos a ver dos, recuerda eso, ella, siendo, una niña, de seis años de edad, que es cuando uno, se empieza a acordar de cosas, pero sobre todo, un shock así, eso es algo, que uno no se olvida, a, la edad de seis, ok, bueno, entonces, ya no tiene hijo, aparentemente, ya el problema, de la sucesión, de Numitor, está resuelta, por supuesto, está rey ahí, pero por ahora, tiene seis, sin cuidado, que no va a tener niños, a esa edad, el siguiente paso, el rey, Numitor, y, eh, y repito aquí, Numitor, fue, muy de a poco, envenenado, y aquí vamos, a lo que dice, Dionisio de Alicarnaso, Dionisio de Alicarnaso, afirma, que mucha gente, en Alba Longa, en realidad, sabían, de la, naturaleza, verdadera, o sea, perdón, de la verdadera, naturaleza, de lo que, le pasó, al hijo, de Numitor, mientras estaba de casa, y que entre ellos, se encontraba Numitor, y entonces, ¿por qué Numitor, no sé, digamos, reveló, y por qué no mató, a Amulio? Bueno, lo que Amulio tenía, era, por un lado, a uno, o dos ministros, que le eran muy fieles, y les doy los nombres, uno de ellos, ya les di, se llama, Félix Víctor, y el otro, es un general, de apellido, Tarpello, un etrusco, de apellido, Tarpello, y a ver, y no les suena, Tarpello, como, eh, y eso no será, no tendrá que ver, con la roca, Tarpella, en Roma, desde donde los romanos, arrojaban a los criminales, sí, así es, y por eso, esa historia, está muy, muy buena, eh, bueno, con la ayuda, de esos dos, según Dionisio, todo el mundo, sabía, lo que realmente, había pasado, eh, Amulio, lo fue, envenenando, de a poco, por el hecho, de que, Félix Víctor, también, también, era, el médico, real, digamos, el médico, de la casa real, y obviamente, cuando un médico, le quiere poner, unas hierbas, para que usted, se sienta, no sé, sin energía, melancólico, todo el día, sin ganas, de siquiera, tomarse un baño, o lo que sea, entonces, bueno, el otro, va a tomar las riendas, del asunto, eh, bueno, eh, apenas, esta, eh, esta chica, esta muchacha, Rea, Rea Silvia, porque estamos hablando, de la dinastía, de los Silvios, empieza, a investigar un poco, le empiezan, a dar hierbas, a ella también, a esa edad, y entonces, ella, por supuesto, eh, no era ninguna estúpida, ella, primero, escupía las hierbas, apenas se daban vuelta, a los que le daban, un, después, más tarde, se enteraron, de que ella, no tomaba, ese té, o esas hierbas, y entonces, pusieron a una, mujer, una, a una mujer, bien grande, a asegurarse, de que ella tomase, esas hierbas, y bueno, también, fue decayendo, en energía, y, como fue decayendo, a mulio, de a poquito, fue, acusando, a su propio hermano, de que el hombre, no hacía nada, por, por el bien, de la ciudad, y claro, si está, medio, paralizado, por las, por las concocciones, o las pociones, yo no quiero decir, mágicas, aquí, y lógico, que la gente, va a decir, bueno, el hombre está triste, porque perdió un hijo, pero, ya, ya, basta, o sea, hagamos algo, al respecto, ok, entonces, la gente, de a poquito, empezó, a estar de acuerdo, con la mulio, hasta que, a mulio, dijo, bueno, yo, a un monitor, como está, totalmente, deambulando, totalmente, sonámbulo, lo que sea, ni sintió, la necesidad, de matarlo, sino que, lo, le dio una casa, en las afueras, de Alba Longa, y aquí, vuelvo a poner, el mapa, aquí, en las, a ver, aquí está el mapa, este, no, en realidad, voy a poner el mapa, en las fichas, que les doy a ustedes, en este episodio, vamos a encontrar, la ficha del mapa, ah, de eso vamos a hablar también, y aquí está, bueno, en el mapa, pueden ver, las locaciones, de los diferentes lugares, pero como este es podcast, para escucharlo también, entonces, va, si se fijan, Alba Longa, está, a la orilla, del lago albano, y, muy cerca, de los montes albanos, ahora, Livio, Tito Livio, dice, que no estaba, a la orilla, sino al pie, de las montañas, o sea, que estaba más cerca, de las montañas, que del río, eh, personalmente, yo, me inclino, a pensar, que estaba más bien, pegado al lago, eh, el monte albano, la montaña más grande, era menos, de mil metros, pero, en, la cima, o sea, en la cima, cima del monte albano, había un templo, estoy describiendo el mapa, para aquellos que no lo están viendo por video, y había peregrinaciones, cada año, a ese, a esa montaña, y ahí está el caso, durante los dos, o tres últimos años, el viejo Numitor, que en realidad, no era viejo, porque su hija, tenía diez años, eh, ya no se sentía, ni con fuerzas, de ir a subirse, a esa montaña, 900 metros, no es algo, a no ser que sea una, 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 una cosa rara, que uno realmente, tiene que ser un alpinista, pero no, eso era una caminata, eso era un, como dicen en inglés, hiking, ok, pero él no iba, porque repito, estaba sin fuerzas, y entonces, lo que sigue es, cuando la hija cumple diez años, y aquí ya estoy metiendo la, un poco la historia, de los brazos del Quirino, cuando cumple diez años, eh, Amulio sugiere, no le ordena, porque él todo lo hace bajo, bajo, digamos con guantes blancos, pero sugiere que, eh, como la hija está tan triste, y todo eso, y que, está muy, eh, cerrada en su habitación, que por qué no se convierte, en una virgen bestal, eh, en realidad, cuando, Rea escuchó eso, ella, saltó, con esa idea, ella dijo, eso es excelente, porque sabía, dentro de su mente, que no dejó de funcionar, ella sabía, que esa era la solución, de dejar de tomar, esas medicinas, porque sabía, que las vírgenes bestales, que en ese momento, ya las tenemos, no estaban, dentro de Alba Longa misma, como, como será el caso de Roma, que estaban en el mismo foro, pero aquí, no era el caso, entonces, había un, otro lugar, un lago, llamado Nemi, o Nemorense, algunos, alguna gente, los llamaban Nemi, de cariño, que estaba, digamos, una hora de caminata, de Alba Longa, o sea, a una hora de distancia, del tío Amulio, eso, era, perfecto, para ella, ella insistió, que al, decimos, segundo cumpleaños, y cuando tuviese su primer, ciclo mensual, que ella ya estuviese en el templo, como ella lo pidió, a los once años de edad, estuvo en el templo, bajo un nombre nuevo, y eso, es algo que hasta, Dionisio de Alicarnaso, está de acuerdo, su nombre, en, en el templo, era, Ilía, I-L-I-A, fue, fue aceptada, con cierta, con cierta reserva, porque, las vírgenes vestales, que eran cinco, en ese entonces, en ese templo, no sabían, qué hacer, que, por qué, una, una chica, que era parte de la realeza, de Alba Longa, de pronto, es una virgen vestal, hubo, una, una muchacha, que la protegía, hubo otra muchacha, que estaba muy en contra de ella, pero, esa, eso ahora no viene al caso, ella es una virgen vestal, y, como tal, ella tiene que aprender el oficio, tiene que aprender a cómo preparar el fuego, cómo preparar las velas, los rezos del día, por la mañana, por la noche, y, y sobre todo, cómo encargarse, de que siempre haya madera, para el fuego de la diosa Vesta, ahora, el tiempo, el templo de Diana, que estaba justo, que, digamos, ahí es donde las vírgenes vestales, estaban, estaba prohibido, ir a visitar, ese lugar, para cualquier persona, que no fuese, parte, de, de eso, entonces, era como un bosque, que, rodeaba ese templo, frente al lago Nemi, un lugar que, yo diría, hermoso, muy, como ese, como cuando aparecen, en esas películas, un paisaje, de un valle, feliz, inquieto, donde, casi nadie llega, bueno, si se puede imaginar, el valle de las, en la película, el rey de los, perdón, el rey de los anillos, el valle donde vivían, las hadas, donde, Frodo, en la película, fue, fue llevado, cuando lo hirieron, en la primera, de las tres películas, el, el señor de los anillos, obviamente, que ese valle, era una, inspiración, para todo aquel, que viese la película, bueno, quiero que se imaginen, algo así, entonces, cuando ella llega allí, su vida cambia, por supuesto, ella recibe, otra vez la energía, y aquí, viene, la segunda, parte, del libro, de esta, escritora, australiana, donde ella describe, algo, que nadie, más, describe, pero que yo, creo, que tiene, una chance, de ser posible, de todas maneras, como este es el cuento, de Roma, yo se los voy a contar, Diana, que, en muchos lugares, se la, la diosa de la casa, en muchos lugares, se la, la gente la ponía, en la misma bolsa, con muchas otras divinidades, entre ellas, Vesta, Diana, se encargaba, de cuidar, a esas muchachas, mientras, esas muchachas, cuiden, su fuego, ahora, el fuego, era para la diosa Vesta, pero Diana, era la cazadora, en el bosque, que, rodeaba, el templo mismo, y ese bosque, tenía, un árbol, enorme, un roble, enorme, donde, justo, al lado, de ese árbol, vivía, el, rey, de Diana, repito eso, el rey, de la diosa Diana, un humano, a ver, a ver, cómo es eso, así es esto, yo acabo de decirles, hace dos minutos, que hombres, o sea, nadie, ni hombres, ni mujeres, no tenían permiso, de ir ahí, si no eran anunciados, eso, incluía, reyes, la única persona, que defendía, a esas, vírgenes vestales, era un hombre, que vivía ahí, y él tenía, solo dos funciones, en su vida, todos los días, poner, leña, frente, a, una especie, de altar, irse, del altar, para que no lo vieran, y entonces, ellas irían, a recoger esa leña, para mantener, el fuego, de besta, la otra función, era, matar a cualquiera, que fuese, a, que fuese, tratar, de entrar, en ese bosque, y entonces, ese rey de Diana, cómo, cómo él conseguía, ese trabajo, bueno, les cuento, lo que él tenía que hacer, era, ir a ese bosque, vivir, por una luna, a la intemperie, sin, acercarse, al roble grande, al roble, de Diana, y después, de un mes, si ha sobrevivido, luchar, y matar, al rey, de Diana, corriente, es decir, que cada, uno, de esos, tal llamados, reyes, de Diana, eran asesinos, y sabían, que solamente, vivirían, hasta que otro, no viniese, a asesinarlos, y, las vírgenes, vestales, que estaban en el templo, generalmente, no tenían, que verlo, ellas sabían, dónde recoger la leña, pero él la dejaba antes, y ellas, evitaban, cualquier contacto, con él, resulta que, Ilía, que, justo, acababa de tener, su primera, su primer ciclo mensual, que sucedió, durante, una eclipse, a la noche, después de una eclipse solar, yo no sé, si se fijaron, que este episodio, la portada, de este episodio, trae, una eclipse, solar, fue registrada, eso es histórico, eso es, 100% histórico, fue registrada, tanto por los hindúes, los egipcios, y los asirios, no sé, si llegó a Italia, no sé de eso, pero, hizo una, larga línea, y, duró, cuatro minutos, y medio, en, Grecia, donde también, fue registrada, obviamente, que, eclipses, hay, dos, cada año, a veces, tres, hoy, no le damos, ni cinco, pero, en ese entonces, cuando una eclipse, era pronunciadamente larga, y si era total, o sea, que el, cielo oscureciese, y que pequeños vientos, empiecen a moverse, por la tierra, la gente, realmente, le daba miedo, bueno, volvemos al tema, porque ahora, a la noche, después, de la eclipse, total, esta muchacha, que, dicho sea de paso, era una, noche de luna llena, ella tiene el ciclo, y todas, demás, eh, vírgenes vestales, ahí, una ya viejita, y todo eso, dicen, esto es un signo, esto, aquí hay algo, esto no es común y corriente, esta muchacha, no es, simplemente, eh, una, un, ah, tengo un, tengo un saludo, de Discord, Jesús Ángel, acaba de decir, seis episodios, en dos semanas, como dices tú, au, nos vas a mal acostumbrar, Jesús, espero no mal acostumbrarlos, espero que estos seis episodios, eh, sean fácil, realmente, los primeros tres, me fueron mucho más fácil, que uno, que un solo episodio, antes, limpiar el sonido, de los episodios, eso realmente, me mataba, y después, para YouTube también, eh, yo les dije, que yo grabo esto, para el podcast, y el YouTube, al mismo tiempo, bueno, si no lo saben, ahora lo saben, bueno, volviendo al tema, de esta muchacha, que ahora ya es, eh, bueno, si bien tenía 12 años, pero, es casi una mujer, y a la mañana siguiente, ella, le tocaba a ella, buscar esa leña, para el fuego, y ve a un, hombre muy joven, parado ahí, ella se para, y dice, usted que busca aquí, y el joven le dice, bueno, yo busco lo único, que se puede buscar, en este, en este bosque, obviamente, lo que pensé, lo que quiso decir es, yo busco a matar, al corriente, rey, de Diana, ella grabó, agarró la leña, fue corriendo, y decirle a las otras, lo que había pasado, y por supuesto, cuando sucede algo así, que muchas veces, no sucedía por 10 o 15 años, ok, cuando sucede algo así, eh, todas las, muchachas, ahí se ponen nerviosas, que, que va a pasar, o sea, que ahora hay uno, un pretendiente nuevo, en el bosque, lo van a, seguro que lo van a encontrar, aquí y allá, porque el hombre está viviendo, en la imperia, tiene que vivir, por un mes entero más, sin tener que enfrentarse, y tiene que evitar, a, encontrarse con el otro, eh, una vida de Tarzán de la jungla, ok, ahora, eso, por supuesto, es la parte, de cuento, del cuento de Roma, pero, hay cosas, de verdad, ahí, y vemos, qué más, dice Dionisio de, eh, al carnazo, aquí, eh, bueno, Ilía, que era su, nombre de, Virgen Vestal, eh, ah, jajaja, bueno, resulta que, eh, el muchacho, sí llegó, a matar, al, hombre, el hombre, el anterior, el rey de Diana anterior, eh, que ya era viejo, y que fue, rey de Diana, por más de 40 años, no sé, que a lo mejor la lucha tampoco era, muy dura, no sé, eh, y, como sabían las muchachas, porque había algo que se podía poner en la cabeza, como una, como un, no sé, laureles, o algo, que significaba, que, ahora, él, era el rey de Diana, y el protector de las vírgenes, en ese bosque, y repito, eso será muy, muy diferente, a como se hacía en Roma, probablemente, el que tenía que ver con eso, era Numa Pompilio, vamos a investigar eso, ese va a ser otro episodio, muy, muy bueno, eh, pero, ahora sí, volvamos al tema, de, Dionisio de Alcarnazo, y él dice que, eh, si bien ella, quedó, como, Virgen Vestal, ella quedó embarazada, al poco tiempo, los orígenes, de eso, son varios, algunos dicen, que fue Amulio mismo, que se, enmascaró, que se puso armadura, sobre el cuerpo entero, para que no fuese reconocido, y que él, la violó, otros, finalmente, dicen que sí, que fue el dios Marte, algo que, por supuesto, que yo no creo, pero, eh, de todas maneras, la historia de Dionisio, sigue diciendo, que cuando, ella, sí, quedó embarazada, Amulio, de pronto, mandaba a su esposa, a ese bosque, cada semana, a ver qué pasaba, ella quería saber, noticias, inmediatas, del progreso, de ese embarazo, eh, tanto así, que la mujer, a veces hasta se quedaba, por una semana, porque, ir y volver, ir y volver, hasta la mujer, estaba cansada, de eso, eh, entonces, cuando nació, Amulio sospechó, le dijeron, que había dos, pero Amulio sospechó, que eran tres, así es, que no eran mellizos, sino que eran trillizos, y que de alguna manera, Ilía, o sea, Rea, Silvia, logró esconder, a uno de los tres, eh, y, bueno, aquí entra otra vez, en nuestro cuento, el general Tarpeyo, general de Amulio, y Félix Píctor, el doctor, real, de la casa de los Silvios, en Alba Longa, eh, y, eh, agarran, a los dos niños, los meten, en una canasta, y Félix Píctor, mismo, se va, hacia el lugar, donde no había tantos latinos, porque los etruscos, estaban cerca, y, ¿a dónde sería eso? Eh, pues, al río Tíbar, se fue encaminando, no solo, sino que se fue con varios, con varias gente, y se fue, ni nada más, ni nada menos, hacia la dirección, entre, el palatino, y el aventino, y yo, en el comienzo de este episodio, yo les había dicho, que Faustulo, el, el hombre que los vio, a los bebés, después de la, tal llamada, loba, eh, él vio esa escena, él se escondió, en ese momento, él era un guarda, un, eh, oveja, guardaba ovejas, pero no eran de él, él guardaba ovejas, que le pertenecían, a Amulio, y Amulio, cada año, venía, con sus tropas, con sus contadores, y con sus, eh, lanadores, a cortar la lana, de las ovejas, a contar cuántas habían, cuántas se habían criado, cuántas ovejas nuevas, nacieron durante el invierno, y a darle, las correspondientes, eh, monedas, a Faustus, seguro que no era mucho, y, seguían, camino, hacia el otro, hacia el siguiente, o sea, que iban uno por uno, y eso era algo que sucedía todos los años, en el mes de marzo, ellos decían en el primer mes, pero recordemos que los romanos, para ellos, el primer mes, era marzo, y bueno, entonces, eh, lleva, eh, Félix Píctor y sus hombres, llevan ese canasto, lo ponen al río, pero apenas, no, no lo ponen al río todavía, apenas se acercan al río, ven que está inundado, ah, ok, primero que nada, el Tíber, por ser, eh, de naturaleza, digamos, baja, pero fuerte, inundaba muy fácilmente, es por eso que hubo, hasta salares, en la desembocadura, del río, porque, al ser tan bajo, pero fuerte a la vez, él producía esa mezcla, del agua del martireno, con el agua del Tíber mismo, es también por eso que, también si se acuerdan, en nuestro episodio, será tres o cuatro, no me acuerdo ahora, cuando el dios del río Tíber, el dios tiberino, le habló a Eneas, a que vaya río arriba, a buscar a los arcadios de Evandro, bueno, él, Evandro, estaba donde estaba Roma, que, yo me acuerdo que les dije, eso no era tan lejos, sería diez minutos en auto, hoy, calculo yo, no sé, no, nunca manejé ahí, pero, calculo yo que no es menos de veinte minutos, a no ser que haya tráfico, obviamente, es plano, es una llanura pluvial, bueno, de todas maneras, no pueden llegar al río mismo, porque inundó, y deciden dejar el canasto, a que flote en una parte, y diciéndose, bueno, el agua, a medida que receda, a medida que se vaya bajando, se va a llevar ese canasto, hacia la corriente misma, y de ahí, bueno, los chicos, bye bye, sucede, que, a medida que el agua, si bajaba, ya, Víctor se fue, de la escena, y Faustolo estaba mirando, 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 lo que, lo que, fue la suerte, de Faustolo, es que no lo vieron, ¿saben por qué? porque se escondió justo, en las cercanías, de una cueva, que hoy en día, es la cueva, donde se, hacían las fiestas, de las Lupercalis, ¿ok? y también, sucedía, que era la cueva, de una loba, que salió, porque, no sé, curiosidad, y por supuesto, esta parte ya es mitológica, salió a oler, al parecer, se, yo no quiero decir, se apiadó, sino que a lo mejor, tenía sus bebés, y se murieron, muchas veces carnívoros, cuando pierden, cuando una hembra, pierde, un, un, recién nacido, un animal recién nacido, ella todavía siente el instinto, ese, ese instinto maternal, y, yo he visto hasta documentales, de leonas, que han sabido, mantener, y hasta, amamantar, a bebés, de una antílope, y eso no es, no es, nada inaudito, eso sí ha sucedido, y a lo mejor, esa loba, a lo mejor pasó eso, y eso entonces, esa sería la forma, de explicarlo, por supuesto, que hasta Tito Livio, dice que eso es una fábula, pero bueno, imaginemos, que no lo es, porque estamos en el, cuento de Roma, no en la historia de Roma, y imaginemos, que era cierto, ahora, Fausto lo sabía, que, esa loba, no venía en manada, porque no venían cazando, que estaba, entonces, se dio el coraje, de sacársela de encima, la loba, se retiró un poquito, y él, cogió ese canasto, o sea, él, inmediatamente, fue hasta el canasto, estaba lleno de barro, por supuesto, y no sé, si los dos chicos, estaban gritando, o sé, pero, se subió a la colina, y se la dio a su mujer, Aca Laurentia, y ahora sí, necesito leer, lo que dice, lo que dice, de Aca Laurentia, vamos a poner la cámara, desde arriba, Aca Laurentia, Aca Laurentia, tiene, tres o cuatro, diferentes aspectos, en la cultura, romana, y, lo que sí sabemos, es que después, fue, proclamada, reina de la fertilidad, en la mitología romana, y que existe, que existía, un festival, que se, que se mantuvo, hasta el imperio, hasta los tiempos del imperio, que se llamaba, la Rentalia, y que se celebraba, entiendan eso, se celebraba, el diciembre 23, o sea, el día de, casi el cierre, de la Saturnalia, como primer, elemento, Aca Laurentia, es considerada, una madre, de alguien, que no es naturalmente suyo, ella, era la, esposa, del, de Faustulo, y, cuando Rómulo y Remo, fueron arrojados, al río Tíber, Faustulo, le trajo, a los dos, en la canasta, ella, ya tenía, doce hijos, doce, y, cuando uno, de esos doce, murió, Rómulo, tomó su, lugar, en, digamos, hasta en la mesa, en la que comían, encima del palatino, y, con, y con los once, otros, no sé, por qué no dice, que Remo no estaba ahí, pero, con los otros once, fundaron, atención aquí, ellos, los dos en total, él y once más, fundaron, lo que, luego, se conocía, como los, fratres, arvales, o sea, los hermanos, arvales, que era un colegio, de hermanos arvales, un colegio de, como de pontífices, un colegio religioso, muy estricto, y un tanto místico, dentro de Roma misma, ser miembro, de los hermanos arvales, era un enorme, honor, en el tiempo de la república, y en el tiempo, del temprano imperio, por lo tanto, la obra, acá, es, se la identifica, como la, de a día, de tal colegio, y es más, no para Dionisio aquí, dice que, Flamen Quirinalis, actuaba, en el rol, de Rómulo, o sea, cuando iba por Roma, el Flamen Quirinalis, cuando iba por Roma, haciendo sus, funciones, sus bendiciones, y todo eso, él actuaba, él tomaba el lugar, de Rómulo, dentro, del festival, el segundo aspecto, de, Laurentia, de Laurentia, es, que dicen, que era, esto está, esto se va poniendo, más y más interesante, dicen que, ella era, una hermosa, mujer, de reputación, un tanto, notoria, y que vivía, en los tiempos, de Ancomarcio, en el siglo 7, antes de Cristo, o sea, 600 y algo, antes de Cristo, y que, la, cuando un día, la, vieron, o sea, la encontraron, haciendo, cosas malas, digamos, la pusieron, como, presa, la, la pusieron como presa, dentro del templo de Hércules, ese templo redondo, que les venía diciendo, y que, había guardianes alrededor, y que lo único, que le dieron, fue, cosas de comer, cuando, el, cuando ellos, consideraron, cuando Ancomarcio, o alguien más, no sé, consideró, que Hércules, ya no tendría, necesidad de ella, como si Hércules, hubiese, la hubiese necesitado, adentro, bueno, cuando el dios, no tenía ya, necesidad de ella, fue permitida, que salga, y, le aconsejaron, que se case, con el primer, hombre, que encuentra, en la calle, camino a casa, resulta, ser, que ese hombre, fue un, etrusco, muy adinerado, llamado, carutio, en algunas fuentes, tarutio, eso lo dice, Plutarco, ese etrusco, murió, al par de años, y la rentia, en, en una forma, de dar las gracias, por, por no haber sido matada, dentro de ese templo de Hércules, dio, todo el dinero, que ella heredó, de ese etrusco, a, el pueblo romano, o sea, en este aspecto, la rentia, es vista, como un benefactor, de Roma, obviamente, que dicen, que, esa sería, otra persona, así que, esto lo voy a repetir, en nuestro episodio, de Ancomarcio, porque parece, que esa, era otra, la rentia, no la misma, el tercer aspecto, es, prostituta, en otra tradición, dice, que, la rentia, no era, ni la esposa, ni la amante, ni la esposa de Faustro, ni la amante de Hércules, sino, que era simplemente, una lupa, y lupa, significa, hembra, loba, y, que, en el lenguaje, coloquial, o sea, el lenguaje, callejero, eso, simplemente, significaba, prostituta, y dice, que, con el dinero, que amasó, durante los años, de hacer eso, que, donó, todo ese dinero, antes de su muerte, al pueblo romano, y, dicen, la última, dice, que hay una conexión, entre la rentia, y los lares, que son, estatuillas, tal como el paladio, pero mucho más chiquitas, de origen etrusco, y que, dicen, que, acá, la rentia, era de origen, etrusco, y que, por eso, se llamaba la rentia, y que, algunos, hasta la, combinan, con, la runda, la, aquella diosa, que yo les conté, que Júpiter, la hizo muda, por, por contar secretos, por ahí, bueno, en literatura moderna, dicen, que, acá, es un carácter, en un libro, llamado, traigan la luz, de David Drake, donde, él describe, un libro, un libro, un tanto, no lo recomiendo, pero, simplemente, les digo, en una oración, que pasa con ese libro, es un libro, de ciencia ficción, acerca de Roma, resulta que, en el año 2020, un hombre, le da un relámpago, y él, y ese relámpago, lo manda, de regreso, al siglo VI, antes de Cristo, y bueno, él tiene que, salvar, no sé, Roma, Roma, todo eso, simplemente, leí eso, no tengo ganas, de leer ese libro, pero, quiero que sepan, que el otro libro, los brazos de Quino, tampoco, lo estoy recomendando, cuando yo hable, de libros aquí, o cuando yo hable, de alguna marca, de café, o lo que sea, yo no estoy, recomendando eso, yo, a mí no me dan dinero, y si quieren, se fijan, en nuestro sitio web, elcuentoderroma.com, yo hasta puse, una página de ética, acerca de eso, o sea, son palabras mías, no me interesa, si me ponen a juicio después, lo que sea, no, no, no van a hacer eso, de todas maneras, estamos a, casi, casi, la mitad, de lo que está pasando aquí, lo que nos falta, es, no, el origen de Alba Longa, eso ya lo hablamos, ah, no, una cosa más, y ahora estamos dejando el tema, de Numitor, y Amulio, porque, quedamos, donde Faustulo, está, teniendo, recogió a los chicos, a los dos muchachos, bebés, del río, se los dio a la madre, ellos crecen, y quiero dejar, una cosa, más, aquí, con eso voy a cerrar, el cuento, después de eso, vamos a ver un par de fichas, y tenemos también, la palabra en latín, y este episodio, va a ser bastante largo, ya estoy viendo eso, Alba Longa, está, 12 millas, o sea, 19 kilómetros, al sureste de Roma, en los montes albanos, según la leyenda, Rómulo y Remo, fundadores de Roma, vivieron, provenían, provienen, de la dinastía de Alba Longa, en la cual, Virgilio, los hace, como herederos, de la línea de sangre de Eneas, quien fue hijo de Venus, de acuerdo a Tito Livio, familias, muchas familias, patricias romanas, provienen de Alba Longa, y aquí, él menciona, a uno, dos, tres, seis ejemplos, seis familias, presten atención, los julios, los servilios, los quincios, los jeganios, esa familia me gusta, porque voy a adoptar, esa familia, para mi nueva saga familiar, los jeganios, los curiacios, muchos de ellos, en el episodio de Tulo Hostilio, ya van a ver por qué, pero creo que, muchos ya saben por qué, y los cloelios, una muchacha cloelia, que se, bueno, ya van a ver lo que le hizo, a un rey, llamado Lars Porcena, también, en el futuro, muy cercano, Alba Longa, fue fundada por Ascanio, porque, la Vinium, o sea, la ciudad de Lavinio, ya se estaba rellenando, esa era la ciudad, que estaba, muy cerca de la costa, del mar Tireno, y muy calurosa, muy espesa, en los veranos, Alba Longa, totalmente, otra historia, también, dice que, hoy existe, un castillo, no, de eso vamos a hablar, otro día, tenemos tiempo para eso, el mito de la fundación, de Alba Longa, podemos hablarlo, cuando destruyamos, Alba Longa, que es cuando lleguemos, al tercer, rey de, y la liga latina, también vamos a hablar, de eso más tarde, entonces, estas hojas, ya están, vamos a traer las fichas, y ya que tengo, las fichas aquí, estos son los libros, para que vean, una vez más, y, sí, voy a deletrear, el nombre, de la autora, del libro, Los Brazos, de Quirino, su nombre es, Sherry, Seibert, Goff, es un nombre, y dos apellidos, Sherry, S-H-E, R-R-I-E, y entonces, dos apellidos, Seibert, es S-E-I, no, S-E-I, B-E-R-T, y Goff, es G-O-F-F, los libros, repito, no los recomiendo, y ella no me da ningún dinero, no gano nada, con decir eso, lo hago, porque me gustó el libro, nada más, ahora sí, vamos a otra ficha, no, vamos ahora, a la palabra, de la semana, entonces, vamos a ver, la semana pasada, tuvimos la palabra, y esto no es, esto no es, a ver, a ver, la semana pasada, tuvimos la palabra, no, turpis, a ver, sí, la semana pasada, les di la palabra, turpis, lo voy a anotar, ahí está, y entonces, el episodio pasado, y yo sigo diciendo, la semana pasada, como si estuviese haciendo, un episodio por semana, eso es una costumbre, después de un año entero, es decir, la semana pasada, en nuestro episodio pasado, tuvimos la palabra, turpis, y esta vez, lo voy a hacer muy simple, ya ven la hora, turpis, simplemente significa, asqueroso, disgustante, o turbio, ah, cuando aparece la palabra turbio, ahí es un poquito más lógico, y no vamos a dar ninguna nota de al lado, sin más, sin menos, voy a ir para adelante, porque tenemos mucho más de qué hablar, y les doy la palabra en latín, para la próxima vez, y la próxima vez, tenemos la palabra, cuo, cu, u, o, bueno, ya está deletreado, y una preguntita más, ¿han oído, de la famosa película, llamada, cuovadis, y como siempre, pueden ver el significado, de esa palabra, no, pueden discutir, el significado, de esa palabra, en nuestro canal de discord, únanse a nuestro canal, si quieren, no lo voy a poner en el sitio web, estoy tratando de simplificar cosas, para que podamos ir más rápido, ahora sí, un punto de cultura, al final de cada episodio, eso sí, lo tenemos que tener, y aquí va la ficha, de la que quiero hablar, un segundo, y se trata de, los nombres, de las tribus romanas, tengo una ficha, de las 35 tribus romanas, que las voy a leer, y, cuatro de ellas, son urbanas, cuatro de ellas, son rurales, las urbanas, y las rurales, algunas, las tengo, en diferentes colores, por el hecho, de que, algunas, fueron creadas, durante los reyes, la otra, durante la república, pero antes que eso, porque, en realidad, no creo que les vaya a leer, todas las, son 35, tribus, y no tiene sentido, que las lea, hasta que nos lleguemos, a ver una por una, pero, lo interesante aquí, es, que, de las 35 tribus romanas, unas cuantas, tienen su propia genz, que quiero decir con eso, bueno, quiero decir, que por ejemplo, existe una tribu romana, de los claudios, y también existe un apellido, o sea, una gente, de los claudios, de los claudios, también existe, una tribu, llamada, Cornelia, la tribu de los cornelios, y también existe, un apellido, de los cornelios, como, otro ejemplo, existe un apellido, de los julios, pero no existe, una tribu, de los julios, o sea, que cada uno, de los julios, incluyendo, julio césar, pertenecían a alguna tribu, que no fue su propia tribu, en el caso de julio césar, creo que era la estelatina, que pertenecía a la tribu estelatina, pero no pondría la mano en el fuego, por eso, a lo mejor, era la velina también, una de las más, una de las últimas, tribus, en ser creadas, por el otro lado, lo interesante, que descubrieron, historiadores, es que, y ese era un misterio, por mucho tiempo, ¿cómo es que, se decidía, a qué tribu, gente, va a tener que pertenecer? Porque una, una cosa era importante, había que votar, existía una comicia, donde uno votaba, por tribu, no era por, la clase social, sino era por la tribu, había como 35, diferentes, carriles, digamos, en una plaza, los ponían ahí, y a votar, tribu, por tribu, entonces, por ejemplo, la tribu de los, a ver, voy a tomar, la tribu de los papirios, ellos vivían al sur, sureste de Roma, un poco para afuera, pero, según Augusto, la ciudad entera de Zaragoza, también fue, designada, como todos los miembros, todo el mundo, en Zaragoza, en la, estoy hablando de, Zaragoza, en los tiempos de Hispania Antigua, pertenecían, a la tribu de los papirios, la tribu, de los cornelios, la ciudad entera, de Lucdunum, que hoy es, la Lyon, en Francia, eran, cornelios, eso lo hacían, para facilitar votos, entonces, que era, una tribu, como entenderíamos, la diferencia, entre tribu, y apellido, bueno, esto sería así, digamos, una tribu, uno podría considerarlo, como una, un barrio, si se trata, de una ciudad, o un municipio, si se trata, de afuera, de la ciudad, veamos esto, por ejemplo, si yo tengo, un millón de personas, en Buenos Aires, entonces, yo puedo decir, bueno, aquí tenemos, muchos Fernández, muchos Galíndez, muchos Martínez, muchos, un montón de apellidos, por supuesto, como cualquier país, hay por lo menos, 10 mil apellidos, o más, China es la única, que tiene 400, pero, algunos de los Fernández, hablando, tomando el caso, de Buenos Aires, viven en Retiro, y otros viven, en Constitución, otros viven, en Palermo, y si vamos a, dar otro ejemplo, por ejemplo, en Nueva York, ah, bueno, este, este señor, Smith, vive en Bronx, este señor, Smith, vive en Manhattan, este otro señor, Smith, vive en Brooklyn, ahí está, entonces, esas eran, como tribus, eso era, como para, de una forma, organizar, cómo podían votar, para la semana, que viene, vamos a explicar, por qué, las cuatro tribus, las cuatro tribus, más pobres, eran las cuatro tribus, que vivían, dentro de Roma misma, y esas sí, las voy a leer, la tribu colina, la tribu esquilina, la tribu palatina, obviamente, como ven, un municipio, y la tribu suburana, que era, del barrio de la subura, barrio de las luces rojas, si es que Roma, hubiese tenido luces, bueno, muy rápidamente, queremos agradecer, a nuestros patrones, este sitio no sería posible, sin ellos, Jesús Ángel Jiménez Pérez, Stavros Calínicos, Drago Matamorros, que se nos ha unido, esta semana, Julián Mercado, Fiona, mi esposa, Todd Bolín, Roberto Calderón, y Aldo Gamero Carpio, desde Arequipa, Perú, una vez más, gracias a todo, a todos, no a todos, gracias a todos, nos vemos, en el episodio, que viene, lo voy a poner, por un segundo aquí, el episodio, que viene, es este, Rómulo, y Remo, y ya casi, casi, estamos, en la parte, donde empezamos, a contar, un episodio, por año, muchachos, así es, un episodio, por año, bueno, entonces, buenas noches, voy a parar, el recording, y nos escuchamos, otra vez, el miércoles, todos los miércoles, a esta hora, y todos los sábados, a esta hora, grabo. y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos,